No me divierte verte rimar muertes y hacerte el más fuerte Tengo la suerte de saber que saber no es tener suerte Sé que si hubiese unión la competencia no existiera Pero sin competencia la famita de mucho donde estuviera Mi mamá dice que el rap no me llevará a ninguna parte Aunque oigo a raperos decir que están en Júpiter y en Marte Que el rap cáncer es mejor, es verdad, tienes razón Cuando te maten aplaudiré al que te mató, si de eso hace una canción Mi agrupación, una opción, va a salir del fango Gracias a tantos rambos al mando de lo que vienes escuchando Pero me sigo preguntando si son malandros Intentando cantar, usan el canto para intentar ser malandro Ando cavando tumbas para que hundas las pistolas que usa la moda Para robar la razón de las personas, para me volar ahora Ya que esto es más que rap consciente Es para que entiendas que no hay tiendas donde vendan prendas que prendan mentes El corazón es solo un órgano y no caben sentimientos Por eso mi amor por el rap no lo matará tu armamento Y mucho menos los inventos y cuentos violentos De supuestos dueños de un movimiento hambriento El conocimiento lo lamento Pero seguiré cantando de lo mismo Hasta que tú mismo sientas menos egocentrismo en tu organismo Pa' que seas un hombre y no nombres mi nombre Pues encima es tu hombro Y no te asombres si saco el bonder del amor Que solo con el mongo le pongo el alma A cada rima que construyo Por eso golpeo más fuerte con un lápiz dentro del puño Este es otro tema de los míos Que te harán pensar que podrás ser muy matón Pero esto es rap y aquí hay que rapiar Voy a tratar de decir lo que encierro en la mirada Mientras canto lo que pienso y no diré más nada Poesía profunda, raro que abunda Porque es joriunda de reflexionar Entre taros, dejar que te den tunda Elección rotunda Diferir al rap como escena Borrar las penas Pensando en transmitir vainas buenas Que por razones ajenas A nuestra voluntad amena Hip hop Primeros puestos Pero en lista de espera Seremos del mismo padre Seguro Diferente cría a la mía Me educó para servir de vigila No pa' hablar tontería Ni andar actuando con rebeldía Sin causa Que causa un daño a la ciudadanía Surgó Como remedio el defecto que tienen cientos Si es más grande la mentira Más gente conoce el cuento Cayó silencio con letras pequeñas del documento Pa' que el que tiene reloj Más no se ubica en el tiempo Mi ofensiva Es que defiendo el deseo de ser mejores No te azores El dinero y la fama no dan honores Libros Me enseñan a vivir en cortos pasos y lecciones Solo expongo mi criterio Ustedes toman decisiones Correctas Si eres paciente como Hop Lo cortés no quita lo valiente Al hacer hip hop Esto no es música de blanco Ni música de negro Esto es rap Para el que tenga cerebro Y así me alegro Vocero de los sin voz Aquí entre nos Todos los sin voz Peroiestos Estos apóstoles No cientos Estos apóstoles Estos apóstoles Estos apóstoles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.